Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios correspondientes a la asignatura de química para las diferentes áreas en las cuales se aplica el examen de ingreso al Politécnico. Pues bueno, en esta sección vamos a trabajar con Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticos, digamos, todos los reactivos para esta área. Pues bueno, bienvenidos. La primera pregunta nos dice, ¿Las están formadas por átomos, moléculas iguales, con propiedades específicas y no pueden separarse por procedimientos físicos? ¿Se clasifican en...? Bueno, pues para esta situación, pues sabemos que las sustancias puras, recordemos que existen mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces, no pueden ser mezclas. O sea, aquí no puede ser una mezcla. Esto y esto no se puede... no pueden ser. Entonces, nos queda únicamente sustancias. Y bueno, las sustancias nosotros sabemos que se clasifican en elementos y compuestos. No puede ser en homogéneas y compuestos. Por lo tanto, la opción más adecuada es esta. Entonces, las sustancias puras y, en este caso, elementos y compuestos. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta dice, ¿Cuándo una hormiga camina o un avión planea, ¿se observan ejemplos de energía? Bueno, por supuesto. Si hay movimiento, pues tenemos que tener energía. Energía cinética. Recuerden que la hidráulica es por movimiento. En el agua, digamos que una hélice se mueve o la caída del agua genera un movimiento deshidráulica o el viento genera un movimiento deshidráulica o potencial debido a una diferencia de alturas. Y bueno, es el principio D establece que no es posible conocer, ajá, que no es posible conocer un momento exacto la posición y la velocidad de un electrón. Bueno, pues aquí no tiene que ver nada el principio de Pascal. Eso es de la cuestión de hidrostática, ¿sí? El principio de AUF, esto, de acuerdo con lo que tenemos, son la diferencia de electrones. Más que nada es, si recuerdan, se debe a la situación de electrones, distribución electrónica. Y el principio de exclusión, hay uno también que se llama principio de Pauling, pero es Pauling, no es Pauling. Entonces, el único correcto es el principio de Heisenberg, que es el que está relacionado a cómo podemos únicamente conocer la posición o conocer únicamente la velocidad, pero no las dos cosas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Ahora nos dice el elemento químico que se usa en la fabricación de motores para aeroplanos, estructuras y trenes. Aquí tiene que ser el aluminio. Si has viajado en un avión, te darás cuenta que las alas o la mayoría del cuerpo tiene, es aluminio, ¿sí? Es ese color característico, ¿sí? Y bueno, pues entonces no puede ser de hierro porque el avión se oxidaría, no puede ser de cobre porque tendría a doblarse, no puede ser de oro porque sería muy alto el costo. Bueno, en la parte de 5, se relacionan los siguientes grupos. Y se relacionen los siguientes grupos. Bueno, aquí es muy importante. Aquellos elementos del grupo 2A, ¿quiénes son calcio? ¿Y cómo sabemos que el calcio es del grupo 2A? Porque un ejemplo es el carbonato de calcio. Todo esto tiene una carga 2 menos, una carga 2 más, y está en el grupo 2, ¿sí? Y entonces, si está en el grupo 2A, ¿qué quiere decir? Que tenemos este de... Pues el grupo 2A alberga lo que es el magnesio, el bario y el calcio. Entonces, el grupo 2A tiene que ser 1 es la D. Entonces, ya no puede ser esta opción, ya tampoco puede ser esta opción. Ahora, otro elemento que puedes conocer sería el helio. Helio, neón, criptón. Acuérdate que son gases nobles. Y generalmente se asocian con la cuestión del grupo 8A, o estado, digamos, completo, ¿no? O gases nobles. Entonces, el grupo 8 son neón, criptón y helio, que es un gas de los globos aerostáticos. Entonces, la 3A es la C. Sí, entonces, ya estamos nada más entre la A y la B, pues, tanto es... Por lo tanto, es la A, ¿verdad? Y bueno, si tú recordarás, el cobalto, el níquel y el hierro se encuentran por debajo de la tabla periódica. La tabla periódica tiene más o menos un cuerpo así. Y tiene más o menos esta estructura, pero aquí en esta zona tiene otro tramo. A esto se le llaman grupos B. Entonces, pues, ahí vendría la parte D del hierro. Pero con esto ya es suficiente y sabemos qué es el inciso. El inciso A, ¿verdad? Bueno, continuando, y se determina el agente reductor en la ecuación. Bueno, es muy importante aquí tener claro quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Pero es mucho más importante conocer los estados de oxidación. Sabemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2 en general, con excepción que tiene menos 1 cuando está en el peróxido. Tú te acordarás que aquí el hidrógeno siempre tiene un estado de oxidación 1 más. Entonces, el oxígeno tendría que tener menos 1 para tener 2 menos 2 igual a 0. Tener la cuestión neutra de una molécula. Entonces, aquí tendría que ser menos 2, aquí tendría que ser más 2. Aquí sería menos 2 por 4, 8. El hidrógeno es 1 más 3, 3. Entonces, el fósforo tendría que tener 5. Esto es menos 2, esto es más 1, está neutro. El fósforo aquí tendría 0 porque un elemento en su estado puro tiene un número de oxidación 0. Aquí me quedaría menos 2 por 3, 6. 1 es del hidrógeno, entonces este tiene un 5. Y entonces tenemos que tener claro quiénes cambian su estado de oxidación y como puedes ver, el fósforo pasa de 0. Si lo ves, pasa a fósforo más 5. Y el nitrógeno pasa de un estado más 5 a un estado 2 más. ¿Sí? Si el fósforo aumenta su número de oxidación, ¿qué quiere decir? Que pierde 5 electrones, o sea, pasó de 0 a 5. Entonces, quiere decir que perdió 5 electrones. El nitrógeno pasó de 5 a más 2. Quiere decir que ganó electrones. Entonces, aquí tuvo que haber ganado 3 electrones, ¿de acuerdo? 5 menos 3, te queda 2. Entonces, estas son las dos semirreacciones que ocurren. Se llaman semirreacciones de óxido reducción. Entonces, este se oxida. ¿Estás de acuerdo? Y este... se reduce. Ahora, ¿quién se reduce? ¿Sí? ¿Quién se reduce? Quiere decir que obliga a que alguien se oxide. Entonces, ¿quién se reduce? Se le conoce como agente oxidante. ¿Sí? Entonces, aquí el nitrógeno sería un agente oxidante. ¿Por qué? Porque se reduce, gana 3 electrones, o le quita 3 electrones al sistema. El sistema es toda la reacción. Entonces, el agente oxidante sería el nitrógeno, o el nitrógeno se reduce. Por lo tanto, el fósforo se oxida y él sería el agente reductor. ¿Sí? Entonces, el agente reductor sería el fósforo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. El elemento que se reduce gana electrones y se le conoce como agente oxidante. El elemento que se oxida pierde electrones y se le conoce como agente reductor. Bueno, continuamos. Dice, identificar el tipo de reacción química que corresponde a la siguiente ecuación. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro algo de química. Sabemos que esto es un ácido clorhídrico y este es una base hidróxido de sodio. Siempre te comentaron que un ácido neutraliza una base. Entonces, cuando hablamos que tenemos un ácido y una base, siempre ocurren reacciones de neutralización. ¿Cuáles son las reacciones de precipitación? Cuando se forma un sólido. Por ejemplo, si aquí tuviéramos una molécula que nos dijera algo así, que se forme un sólido, sería de precipitación. De precipitación. De combustión. Son todas aquellas reacciones que deben de tener oxígeno y tienen que producir CO2 o monóxido de carbono o cual sea. Entonces, y de reducción, pues ya sabemos que disminuye en su estado de oxidación. Ahora nos dice, el agua es un compuesto que tiene una relación 2 a 1. ¿Sí? Bueno, pues para saber quién es esta pregunta o qué es lo que nos está diciendo. Bueno, la ley no puede ser la Bussier, porque la Bussier fue una persona que nos dice que la masa no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. No puede ser. Cuando hablamos de la ley de Dalton nos referimos a gases, nos estamos refiriendo a que en una mezcla gaseosa la presión parcial de un gas es la presión, es igual a la presión total multiplicado por la fracción mol de dicho gas. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de Dalton. Entonces, ya solo tenemos la ley de Proust y la ley de Richard Wenzel. Bueno, ahora, la ley de Proust está relacionada con estequiometrías. Se dice que son proporciones múltiples, se llama la ley, la ley de Proust o proporciones. ¿Sí? Y por lo tanto, si habla de proporciones o de una relación o proporción, pues tiene que ser la ley de Proust. La ley de Richard Wenzel está relacionada con algo que se llama peso equivalente o equivalentes. Tiene que ver con una reacción. ¿Sí? Entonces, aquí no tiene, no hay una, una reacción química, simplemente es una fórmula química que te dice que guarda una proporción o guarda una relación dos a uno. Por cada dos átomos de hidrógeno hay uno de oxígeno. Por lo tanto, es la ley de las proporciones múltiples o ley de Proust. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a seguir con la siguiente ecuación y se identifica la ley que cumple la siguiente ecuación. Bueno, ya sabemos que de Richard Wenzel no puede ser porque estaríamos hablando de equivalentes. De Proust tampoco puede ser porque estaríamos hablando de una proporcionalidad y no cumple una proporcionalidad. La ley de Dalton no podría ser porque no estamos hablando de presiones parciales. Por lo tanto, es la ley de Lagussier que es que la masa no se crea ni se destruye. Es decir, si tú sabes que esto es un peso molecular es 16 que esto es 2 por 32 esto sería 44 y esto sería 2 por 18. Si multiplicas te va a cuadrar el balance cuánta más hay de un lado de la reacción o de los reactivos y cuánta más hay del lado de los productos. Por lo tanto, siempre que una reacción química se balancea cumple la ley de Lagussier o un balance de masa digamos. Bueno, vamos a continuar. Este reactivo es un poco más específico. Te dice determina el reactivo limitante de la reacción química sabiendo que se tienen 12 gramos de aluminio y 20 gramos de ácido clorhídrico para obtener cloruro de aluminio e hidrógeno. Bueno, si te dicen quién es el reactivo limitante te está preguntando por un reactivo entonces ya no puede ser este este es un producto no puede ser el hidrógeno porque también es un producto entonces únicamente o puede ser el aluminio o puede ser el ácido clorhídrico ¿verdad? Pero ahora cómo hacemos este cálculo cómo podemos nosotros saber quién es exactamente el reactivo limitante bueno, pues vamos a hacer lo siguiente primero tenemos que observar si la reacción está balanceada eso es la parte más importante que tenemos que ver si está balanceada hay 6 hidrógenos 6 hidrógenos 2 aluminio 2 aluminio 6 cloros y 6 cloros bueno, ¿qué vamos a hacer? tenemos 12 gramos tenemos 12 gramos de aluminio de acuerdo y nos vamos a preguntar cuánto necesitaríamos de ácido para que todo el aluminio esos 12 gramos reaccionen de acuerdo a la estequiometría sabemos que 2 mol de aluminio si 2 mol de aluminio necesitan 6 mol de ácido clorhídrico ¿verdad? y ahora hay que ver el peso molecular dice del aluminio entonces aquí tenemos que ver cuántos moles de aluminio o cuántos este de si mejor dicho cuántos moles necesitamos ¿qué es lo que podemos hacer aquí? esta es la proporción podemos hacerlo en masa un mol de ácido clorhídrico ¿cuánto sería? pues sería sumar un cloro más un hidrógeno un cloro 35.5 más uno sería 36.5 gramos de ácido clorhídrico ahora un mol de aluminio ah pues un mol de aluminio sería 27 gramos entonces un mol de aluminio son 27 gramos de aluminio y fíjate al mol de aluminio y mol de aluminio se cancela mol de ácido clorhídrico con esto se cancela y este gramo de aluminio con este gramo de aluminio se cancela al hacer esta operación lo que estamos calculando exactamente es pues cuánto cuánto este de ácido clorhídrico necesitamos y nos da el resultado de 48.66 gramos de ácido clorhídrico es decir en otras palabras si yo considerara que el aluminio esos 12 gramos de aluminio se tienen que agotar para que eso ocurra yo necesitaría tener como mínimo 48 gramos de ácido clorhídrico pero fíjate cuántos metí o cuántos tengo únicamente sólo tengo 20 gramos ¿estás de acuerdo? si únicamente tengo 20 gramos de ácido clorhídrico ¿sí? y yo para que reaccione todo ese aluminio necesitaría 48 ¿quién es el reactivo limitante entonces? pues tendría que ser el ácido clorhídrico tendría que ser el reactivo limitante ¿por qué? porque para reaccionar con todo ese aluminio yo necesitaría 48 y únicamente estoy metiendo 20 si quieres hacer esto de otra manera lo puedes hacer también por ejemplo si hubiéramos hecho el cálculo al revés dices bueno yo tengo 20 gramos de ácido clorhídrico ¿no? y entonces lo que yo sé es que 2 6 mol de ácido clorhídrico necesitan 2 mol de aluminio sabemos que 1 mol de aluminio son 27 gramos de aluminio y 1 mol de ácido clorhídrico son 36.5 gramos de ácido clorhídrico mol mol de aluminio se cancela mol de ácido clorhídrico se cancela gramo de ácido clorhídrico se cancela y aquí yo obtendría el número de gramos que necesito de aluminio para consumir todo los 20 gramos de ácido clorhídrico entonces sería 20 por 2 por 27 entre de 6 entre de 36.5 y me quedaría 4.93 gramos de ácido de aluminio si de aluminio entonces fíjate si yo quiero consumir los 20 gramos de ácido clorhídrico necesitaría como mínimo 4.9 gramos de aluminio pero cuánto tengo en realidad de aluminio tengo 12 que quiere decir entonces que el aluminio está en exceso entonces el aluminio es el reactivo en exceso y por lo tanto es obvio verdad que si el aluminio es el exceso el ácido clorhídrico tendría que ser el reactivo limitante quien es el reactivo limitante es aquel que cuando se termine de reaccionar él ya no podemos producir más productos de hecho el reactivo limitante es el reactivo más importante que debemos tener en toda reacción química ¿de acuerdo? entonces pues con ello con ello continuamos con el siguiente reactivo nos dice el elemento que se oxida es y el que se reduce bueno esto nuevamente tenemos que saber un poco de números de oxidación sabemos que el oxígeno siempre va a ser menos 2 con sus excepciones si está en peroxido de hidrógeno pues trabaja con menos 1 o el hidrógeno siempre va a trabajar con 1 con su excepción cuando está en forma de hidruro por ejemplo de esta manera es ahí donde trabaja con menos 1 porque el hidróxido el sodio tiene 1 más entonces este tiene que ser 1 menos ¿de acuerdo? aquí tendría que ser menos 1 pero son las excepciones en el caso del hidrógeno pero generalmente el hidrógeno trabaja con menos 1 el oxígeno trabaja con menos 2 entonces este tiene que ser 5 este estaño es 0 esto es menos 2 y aquí es más 1 esto es menos 2 y esto es más 1 entonces 2 6 este sería 4 ¿verdad? ¿para qué? queda esto y aquí me quedaría 2 entonces fíjate el nitrógeno está pasando de 5 a 2 ¿sí? ¿qué es lo que está haciendo? está ganando 3 electrones porque se está reduciendo entonces este se reduce y por lo tanto es el agente oxidante y ahora el otro sistema el estaño va de 0 a estaño más 4 que quiere decir que pierde 4 electrones entonces este se oxida porque pierde electrones y es el agente el agente reductor entonces el elemento que se oxida es el estaño y el que se reduce es el nitrógeno entonces estaño y nitrógeno ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos que el 11 es el inciso A ahora tenemos otro caso y se determina cuál es el reactivo limitante nuevamente el reactivo limitante solo puede ser zinc o azufre no puede ser sulfuro de zinc no puede ser los dos entonces solamente puede ser o el zinc o el azufre este es el azufre este es el zinc bueno pues hacemos lo mismo dice determina cuál es el reactivo limitante cuando se calienta 7.36 gramos de zinc bueno pues para ello vamos a hacer lo siguiente sabemos nosotros que si queremos que reaccione completamente 7.36 gramos de zinc hay que ver la estequiometría aquí tenemos que un mol de zinc reacciona con un mol de azufre entonces un mol de zinc reacciona con un mol de azufre cuánto es un mol de zinc de acuerdo con la tabla periódica un mol de zinc es 65.89 gramos de zinc y un mol de azufre equivale a 32.06 gramos de azufre con esto con esto nosotros podemos calcular cuánto de azufre necesitamos entonces es 7.36 por 32.06 entre de 65.38 y esto nos da 3.45 aproximadamente 3.45 gramos de azufre entonces para reaccionar todo ese zinc necesitaríamos tener como mínimo 3.4 de azufre cuánto tenemos de azufre 6 entonces quiere decir que el azufre es el reactivo en exceso y por lo tanto el reactivo limitante tiene que ser el zinc y el reactivo limitante tiene que ser el zinc si tú quieres lo puedes calcular de la otra forma ya sabes que pues puedes decir bueno ahora si yo tengo 6.45 gramos de azufre cuánto necesito de zinc y nos va a dar que necesitamos más de 7.36 lo vamos a hacer para que quede más claro 6.45 gramos de azufre vamos a considerar que un mol de azufre necesita pues un mol de de zinc buscamos zinc un mol de azufre son 32.06 gramos de azufre un mol de zinc son 63.38 gramos de de zinc se cancela se cancela y pues aquí con esta operación lo que yo voy a calcular si es cuánto cuántos gramos necesito de zinc y necesito 12.73 gramos de zinc que quiere decir que para yo reaccionar todo este azufre que son 6.45 gramos de azufre necesito como mínimo 12 gramos de zinc cuánto estamos metiendo únicamente 7.36 por ello pues el zinc está en muy pequeña cantidad por lo tanto él es el reactivo limitante en el otro de los casos recuerda que si yo quisiera consumir los 7.36 gramos de zinc de acuerdo con el cálculo necesito sólo 3.4 gramos de azufre cuánto estoy metiendo 6 entonces estoy metiendo de más por eso él es el reactivo en exceso y el zinc es el reactivo limitante de acuerdo pues bueno vamos a continuar dice determina los gramos de óxido de magnesio que se obtienen al reaccionar 150 gramos de magnesio con una pureza del 85% y nos dan los siguientes datos pues bueno para ello necesitamos conocer cuánto se va a formar de producto y no únicamente nos dicen que hay 150 gramos de magnesio pues bueno no nos dan el oxígeno por lo tanto vamos a suponer que el reactivo limitante es el magnesio entonces nos dice que tenemos 150 gramos de magnesio con una pureza de 85 es decir únicamente el 85% sería magnesio puro magnesio que está exactamente pues digamos reaccionando entonces sería 150 por 0.85 que quiere decir que son 127.5 gramos de magnesio si pues bueno estos 127.5 gramos de magnesio son los que en realidad van a reaccionar cuánto voy a producir pues bueno sabemos de la estequiometría que 100.25 gramos de mg de acuerdo con la reacción 2 mol si de de magnesio reaccionan con o dan como resultado 2 mol de mgo de acuerdo ahora cuánto es un mol de magnesio un mol de magnesio nos dice que es 48 bueno nos dice que es 24 perdón son 24 es el peso molecular del magnesio gramos de mg y listo entonces tenemos esto esto y esto y nos va a quedar cuántos moles de mg o se producen 125 por 2 entre de 2 entre de 24 nos da que se producen 5.3125 mol de mg que es lo que bueno esto se canceló perdón esto no se cancela esto es lo que exactamente nos queda y entonces vamos a calcular el peso molecular del mg un mol de mg pues es sumar 24 más un oxígeno 24 más 16 nos da 40 40 gramos es una mol entonces por 5.3125 nos queda 212 .5 gramos de mg que sería lo que se produce entonces es el inciso el inciso c de acuerdo pues bueno vamos a continuar y nos dice acá identifique el tipo de enlace molecular que se observa en el circuito pues bueno sabemos nosotros que en realidad aquí hay dos enlaces hay un enlace que se llama pi y un enlace que se llama sigma si los enlaces pi tienen que ver con ligaduras de elementos digamos por ejemplo esto es un átomo diferente pero entre átomos iguales se establecen enlaces si entonces aquí lo que tenemos son este tipo de de elementos que están aquí en realidad este tipo de átomos mejor dicho van a presentar enlaces que tienen enlaces tipo sigma y tipo pi entonces tendría que ser el inciso c no puede ser sigma sigma y tampoco puede ser enlace pi entonces acuérdate que cuando se tiene una doble ligadura solamente se tiene enlace pi cuando se tienen doble ligadura se llama enlace pi y un enlace sigma y cuando se tienen triples ligaduras se tienen enlaces pi sigma pi entonces en este caso únicamente es enlace pi pi sigma de acuerdo ahora dice se considera reactivo a la especie receptora de electrones aquí ya nos brincamos bueno o la guía cambia repentinamente a un tema que se llama reacciones de química orgánica cuando hablamos de reacciones en química orgánica tenemos reactivos que pueden jalar electrones o pueden dar electrones entonces dice se considera reactivo a la especie receptora de electrones que quiere decir que es electrófilo electrófilo es una especie si que no tiene electrones por lo tanto los va a tomar y una especie nucleofílica es que en su núcleo tiene electrones para dar heterolítico y homolítico no pueden ser esto de homolítico y heterolítico tiene que ver por ejemplo cuando nosotros rompemos una molécula químicamente y puede quedar moléculas de este tipo si si cada uno de ellos se lleva un electrón del enlace se llama homolítico o si uno se lleva los dos y el otro se queda sin electrón se llama heterolítico eso se tiene que ver homolítico y heterolítico son palabras para rompimientos de enlaces quién se lleva los electrones y cómo lo hacen entonces bueno cuando hablamos de reacciones orgánicas solamente hay nucleófilos o electrófilos electrófilos necesitan electrones nucleófilos son los que tienen electrones para dar ahora nos vamos con lo siguiente dice cuál es el nombre del radical que se muestra en la imagen bueno no es pentano de entrada porque los radicales siempre llevan el prefijo hilo entonces no puede ser penteno porque significaría un enlace doble tampoco puede ser pues de alguna manera esto pentilo nos puede engañar porque puede tener cinco electrones perdón cinco carbonos pero el hecho de que esté de esta manera a este radical se le llama neopentil o neopentilo el pentilo sería lineal sería CH3 CH2 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 y un una rayita nada más eso sería el pentilo pero cuando tiene esta parte estructura se llama neopentilo de acuerdo bueno dice que nombre recibe el siguiente compuesto bueno pues el nombre compuesto este dice sabemos nosotros de entrada que todo esto es un único compuesto si se llama metil benzeno pero no viene y en el benzeno donde está el radical o donde está esta unión que a esto se le llama radical radical alquilo a partir del radical contamos uno dos tres a la primera posición se le llama orto meta para de este lado igual sería orto meta para entonces si lo vemos así sería orto la o de orto que radical hay acá orto metil si y el nombre de todo este radical bueno de toda la estructura que sería metil benzeno orto metil metil benzeno si pero no pero no podemos decir que es orto orto dimetil benzeno si o probablemente si lo pudiéramos poner no es amino no es amino y pero tampoco es meta entonces tendría que ser el inciso a si pero según la respuesta correcta dice que es el inciso el inciso b pero probablemente hay un detalle yo digo que es el inciso a o lo más cercano porque porque lo correcto sería orto metil y a esta metil benzeno le llaman tolueno entonces tendría que ser orto metil tolueno si o probablemente esto orto dimetil benzeno de acuerdo pero ya sabemos que no es para perdón no es meta no es meta pero tampoco es amino entonces de esa manera sabemos que es el inciso a más probablemente bueno en el número 18 nos dice él es un compuesto aromático con estructura cíclica que presenta ligaduras en forma alternada bueno ese es el benzeno de hecho aquí lo tenemos si borramos esto en forma alternada tiene los dobles enlaces verdad entonces estamos hablando de la molécula del benzeno únicamente esta tiene un enlace si un enlace no pero son enlaces dobles entonces es el benzeno de acuerdo bueno vamos a identificar lo siguiente y se identifique el nombre del producto en la siguiente reacción pues bueno es el producto entonces veamos el producto es todo esto si y que es lo primero que hacemos para nombrar un compuesto químico bueno para nombrar un compuesto químico primero identificamos cuál es el grupo funcional que predomina como pueden ver es un alcano únicamente hay enlaces entre carbono carbono lineales y tiene como como radicales pues halógenos bromos entonces fíjense hay uno dos tres cuatro o lo puedo nombrar uno dos tres cuatro y da lo mismo entonces tendría que ser si lo nombro uno dos tres cuatro en la posición dos y en la posición tres hay bromo entonces dos coma tres como hay dos se dice dibromo y cuál es el alcano de cuatro carbonos butano entonces es dos coma tres dibromo butano no puede ser buteno porque no es no hay dobles enlaces no puede ser tres metil propano no hay este de un radical sería como decir que solamente hay un propano aquí ahí estaría mal y no es uno y dos bromobutano entonces la respuesta es dos coma tres dibromo butano de acuerdo ahora nos dice que el jabón se obtiene mediante un proceso bueno ese proceso de obtención de jabón se llama saponificación si que es la hidratación pues sería algo que se que consume agua o halogenación algo que me puede dar cloro me puede dar bromo algo que me dé un halógeno hidrogenación es que consuma hidrógeno pero no el jabón no es nada de eso el jabón se obtiene por saponificación en donde una grasa reacciona con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y la grasa que es lo que contiene contiene un éster bueno es un ácido graso que puede ser un ácido linolénico y aquí yo obtengo un éster un éster de sodio por ejemplo un éster de potasio que eso es el jabón entonces el jabón se produce mediante una reacción que se conoce como saponificación vámonos con la siguiente dice cuál es la estructura química del metoxietano bueno aquí es muy importante conocer que hay un grupo funcional que se llama ROR así y a esto se le llama metóxidos hay un grupo funcional que puede ser ROH y estos son alcoholes hay un grupo funcional que puede tener RC doble ligadura y una R y se llaman cetonas entonces aquí es un metóxido dice que es metoxietano es decir metoxi viene de que tiene un metano y un etano al lado aquí tenemos un etano y un metano aquí tenemos un metano y un etano y aquí tenemos dos etanos no puede ser aquí un metano pero aquí un propano esto no puede ser entonces queda entre estos dos únicamente pero dice metoxietano generalmente el radical más pequeño siempre siempre se va a ubicar a la izquierda entonces sería la respuesta correcta metoxi etano aquí sería etoxi metoxietano entonces la respuesta correcta tendría que ser el inciso B primero va el metoxi y luego va luego va el etoxi ¿de acuerdo? entonces la 21 es el inciso el inciso B la 22 aquí tenemos que tener bien claro este tipo de rayas que aparecen aquí asemejan a lo siguiente yo aquí puedo poner CH3 CH2 OH esto es un alcohol y entonces en este puntito aquí va un carbono aquí va otro carbono y aquí está el OH entonces toda esta cuestión es una raya y nada más este es el OH entonces aquí está este carbono aquí está el otro carbono entonces ¿quién es el etanol? ah pues el etanol tendría que ser este ¿si? ¿quién sería el propanol? un carbono dos carbonos tres carbonos propanol entonces la 3 es la B la 3 es la B aquí no es correcto aquí nos dice que está incorrecto la 3 es la B y la 4 es la A entonces aquí dice que la 4 es la C no es por lo tanto la respuesta correcta es esto ahora ¿quién es 1,2 coma propanotriol? fíjate aquí hay un carbono aquí hay un carbono ¿si? entonces es 1,2 1,2 a esto se le llama dietilén bueno se llama etilén glicol a esta molécula la 2 es la D ¿si? o 1,2 etanodiol ¿si? y este que está propanotriol fíjate 1,2 son 3 carbonos es un propano y hay 1,2 3 por eso es 1,2 coma 3 propano y son triol porque hay 3 ol entonces entonces este es la otra molécula entonces es el inciso el inciso D ¿de acuerdo? ahora dice señale la estructura química del solvente 3 metilbutanona entonces acuérdate debe llevar doble enlace no olvides que el grupo acetona es esto ¿si? entonces si eso es así pues busquemos donde hay un grupo que tenga eso como puedes ver aquí solamente hay una raya no tiene que tener las dos aquí solamente hay una tampoco es esto entonces nos dice 3 metil 2 butanona que quiere decir si te das cuenta las dos tanto el A como la C cumplen pero vamos a nombrar sería 1 2 ¿cuál es la cadena más larga? 3 puedo poner 4 o lo nombro 4 aquí no hay ningún problema aquí sería 1 2 3 4 por ejemplo o pude nombrarlo a 4 aquí abajo y no pasa nada sigue siendo pero fíjate 1 2 en el 2 está la posición de de la acetona y como son 4 carbonos es un butano solo se le pone la terminación ona si en ese sentido este de quien es el único que tiene 3 metil si te das cuenta aquí el 3 tiene 2 tiene 2 metilos 1 y 2 por lo tanto no puede ser esto entonces la única respuesta correcta es es esta donde tienes 1 2 3 3 metil 2 butano pero como es una acetona butanona de acuerdo entonces el 23 es el inciso el inciso C ahora dice ¿cuál es la siguiente estructura? fíjate esto es muy importante este es otro otro tipo de sistema cuando nosotros tenemos esto si que son radicales esta estructura se llama éster si entonces es muy diferente a un ácido carboxílico un ácido carboxílico tiene la siguiente estructura cierra con un OH pero tiene una doble ligadura entonces un ácido carboxílico lo identificas por esto un ácido carboxílico siempre tiene la terminación ico mutanoico pentanoico entonces no puede ser no es un ácido carboxílico si ahora no es una acetona tampoco ¿por qué? porque la acetona acuérdate como está aquí únicamente tiene un doble enlace no tiene otro oxígeno y aquí hay dos oxígenos entonces no puede ser una acetona etilo de pentano no puede ser un pentano tiene un grupo que se llama que tiene dos oxígenos es un éster y un éster efectivamente se nombra con la palabra ato entonces es propano son tres carbonos uno dos tres es un propano y se le da la palabra ato porque es un éster propanoato ¿qué es lo que contiene aquí? un etil por eso es propanoato de etil o de etilo ¿si? entonces el 24 es el inciso el inciso de ahora vamos con algo aquí ya cambia radicalmente la guía porque ahora son como conversiones de unidades y nos dice lo siguiente convertir 500 grados fahrenheit a kelvin bueno pues para hacer esta conversión lo primero que tenemos que hacer es tú tienes que saber que fahrenheit es igual a 1.8 grados centígrados más 32 pero también sabes que kelvin es grados centígrados más 273.15 como tienes grados fahrenheit pues tú tienes que buscar grados centígrados si lo despejas sería grados fahrenheit menos 32 entre de 1.8 entonces son 520 menos 32 entre de 1.8 y me va a dar el número de grados centígrados 520 menos 32 entre de 1.8 hablamos de 271 grados centígrados entonces si lo quiero llevar a kelvin pues sería grados centígrados más 273.15 más 273.15 y me queda 544.11 grados kelvin entonces la respuesta es el inciso A ¿de acuerdo? vamos a seguir y se identifique la ley que describe bueno esto es la ley del gas ideal dice Pancho Villa no llegó a Torreón o es la ley del universal de los gases ideales ¿de acuerdo? esta es la ley universal de los gases ideales dice La es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y química la bioquímica no es la bioquímica estudia la química de los seres vivos no puede ser termoquímica tiene que ver con termocalor cuánto calor liberan las reacciones química electroforesis es una técnica química que te permite separar iones por lo tanto la respuesta correcta es electroquímica es decir la relación entre la electricidad con la química ahora dice el proceso relaciona el volumen de un gas y varía de forma directamente proporcional a la temperatura absoluta bueno ¿qué vamos a hacer aquí? pues tenemos que dice el proceso se relaciona tenemos tres procesos isocórico quiere decir que es a volumen constante isobárico la presión es constante adiabático que el calor es igual a cero isométrico no existe isométrico es una forma de hacer a 90 grados cuadritos a 90 grados es un papel milimétrico se dice isométrico entonces no puede ser isométrico no puede ser adiabático porque no nos está relacionando el calor entonces puede ser solamente isocórico o isobárico pero nos dice que relacione el volumen de un gas no nos dice que el volumen sea constante dice y varía de forma directamente proporcional a la temperatura que quiere decir que el volumen varía con la temperatura en otras palabras no nos dice que se relacione con la presión quiere decir que la presión probablemente es constante por lo tanto es el inciso el inciso b de acuerdo en el 29 nos dice relacione las unidades eléctricas bueno aquí tenemos que tener claro lo siguiente si la parte principal aquí tendría que ser que es el coulomb acuérdate que coulomb es carga amperes corriente número de electrones y faraday es número de coulomb si entonces el faraday si el faradio dice es la cantidad de electricidad para liberar un equivalente químico acuérdate que la ley de faraday utiliza una medida en electrólisis entonces el faraday es esa cantidad ahora dice cantidad eléctrica que pasa a través de un conductor en un segundo ese es amper y coulomb tiene que ver con cuantos electrones dice dice es la velocidad de flujo de electrones que desplaza un coulomb a través de un conductor entonces cuál sería la respuesta pues bueno el 1 a ver la 2 sabemos que es la entonces tendría que ser el inciso c la 2 es la porque el faradio tiene que ver con el equivalente químico la 2 tiene que tener la la 1 dice que es la C y la 3 es la B cantidad de electricidad que pasa a través de un conductor es coulomb si entonces cantidad de carga entonces tenemos que ver amper acuérdate que intensidad es voltaje entre resistencia pero también carga es igual a I por T la carga se da en coulomb la intensidad se da en amper y esto es segundo entonces el coulomb es la cantidad de amperes que pasan por unidad de tiempo en un segundo entonces el coulomb es cantidad de electricidad en amperes entonces 3 es la B la 2 es el faradio y el 1 es el amper entonces es el inciso el inciso C de acuerdo y se identifica la ley que describe la expresión matemática bueno esta es la ley que ya sabemos se llama muy mencionada la primera ley de la termodinámica entonces es el inciso el inciso B donde esto significa delta E si o en ocasiones lo asocian con algo que se conoce como energía energía interna si entonces puedes encontrar que te digan que eso es la energía interna es igual a calor menos trabajo o es la ley de conservación de la energía de acuerdo dice que representa la expresión peso equivalente entre fórmula eso se llama equivalente equivalente químico de acuerdo entonces el equivalente químico precisamente está relacionado con con la ley de faraday entonces tenemos bueno más que nada sería equivalente electroquímico verdad porque equivalente cationico no principio de equivalencia pues tampoco equivalente químico acuérdate que viene de normalidad si hay algo que nosotros sabemos en química de soluciones que el peso equivalente de una sustancia a que equivale el peso equivalente equivale a decir la masa entre un peso equivalente y el peso equivalente es el peso molecular entre un numerito que se llama a donde a puede ser número de protones número de electrones pero se llama peso equivalente químico nosotros estamos hablando del peso equivalente electroquímico precisamente como lo mencionaba la pregunta anterior relacionado con la ley de Faraday o con ese equivalente con ese equivalente químico de la ley de Faraday bueno pues vamos a continuar dice es una magnitud utilizada para medir la energía cinética de un sistema termodinámico bueno en un sistema termodinámico nosotros podemos tener diferentes tipos de energía pero en ese sistema manejamos que un sistema termodinámico le podemos proporcionar calor el sistema puede realizar o no trabajo la entropía es la cantidad de desorden que hay en ese sistema por ello no puede ser pero dice es una magnitud utilizada para medir la energía generalmente nosotros en todo sistema químico medimos la temperatura verdad y con ello sabemos cuál es como su estado no termodinámico sino más bien como que tanta energía tiene un sistema no si está a una cierta temperatura o una temperatura elevada decimos que se trata de un sistema en específico entonces el resultado o las variables tendría que ser temperatura calor y trabajo son propiedades son cosas que te da como resultado puede liberar o necesitar calor puede realizar trabajo o que realicen trabajo sobre el sistema ahora nos dice él es una pila secundaria que funciona como celda electrolítica es decir que le tenemos que emiter energía y como celda voltaica entonces el motor eléctrico no puede ser generador eléctrico y transformador no el transformador solo modifica el voltaje el acumulador es precisamente eso porque tiene la opción de cargar y descargar es decir genera energía bueno toma energía para cargarse o de otra manera también puede funcionar como una celda electrolítica generalmente tienen plomo entonces tendría que ser tendría que ser el acumulador dice el calor liberado a presión o volumen constante en una reacción química es constante dice independientemente o independiente de las de las etapas que se realiza esto tiene que ver con una ley que se llama de la termoquímica si entonces aquí tenemos lo siguiente dice el calor liberado a presión o volumen constante en una reacción tiene que ver con termoquímica no con primera ley de la termodinámica acuérdense que la primera ley de la termodinámica es calor es igual a trabajo más energía interna y la segunda ley de la termodinámica está relacionado con la temperatura calor entre temperatura esos son leyes de la termodinámica pero ahora hablamos aquí de ley de la termoquímica entonces aquí tendría que ser dice el calor liberado a presión o volumen constante entonces tendría que ser la segunda ley de la termoquímica si de acuerdo y aquí nos dice que relacionemos el tipo de sistema con sus propiedades y nos dice que primero tenemos un sistema cerrado pues dice no se efectúan transferencias ni de energía ni de materia eso es un sistema cerrado abierto pues puede interactuar energía o o de materia entonces tenemos los siguientes sistemas entrar en el número 35 vamos a ver un sistema cerrado no puede entrar nada están de acuerdo no puede este transferir ni materia ni energía en un sistema cerrado no se efectúan transferencias entonces uno es la no se efectúan transferencias ni de energía ni de materia entonces el uno tendría que ser que ser la no viene como tal abierto se realiza transferencia de materia y energía dos tendría que ser la c dice solo se efectúan transferencias de energía si entonces un sistema cerrado no no efectúa entonces aquí tenemos abierto es que la dos tiene que ser la c entonces yo aquí está el dos es la c pues tendría que ser el inciso a la tres dice que es la aislado no se efectúan transferencias ni de energía bueno aquí hay una confusión porque un sistema cerrado no permite y aislado generalmente entendemos que no que no hay transferencia de calor por ejemplo un termo entonces no hay transferencia de energía bueno está un poco confuso pero sabemos que el sistema abierto si realiza transferencia de materia y energía por lo tanto el dos es la c ya no hay alguien más que traiga eso entonces es el inciso el inciso a de acuerdo ahora se identifica la ley que describe la expresión matemática si entonces esta expresión matemática se llama tiene que ver con termoquímica estamos hablando de cuánta energía se libera de acuerdo nada más el calor de reacción o cambio de entalpía de un proceso y se llama primera ley de la termoquímica la segunda ley de la termoquímica tendría que estar viendo pues cuánto calor a presión o a volumen constante si la primera ley de la termodinámica es un balance de calor con trabajo y la segunda ley de la termodinámica tiene que ver con la entropía del sistema de acuerdo entonces la 36 es la D ahora vamos a hacer el siguiente y se determina el calor estándar de esta de esta reacción química bueno pues para esto hay algo muy importante que se llama ley de Hess si la ley de Hess es como una una operación matemática para nosotros poder este estimar la entalpía de un sistema conociendo pues otras otras este expresiones por ejemplo dice determina el calor de reacción para la siguiente la siguiente reacción química si y bueno entonces qué es lo que lo que vamos a hacer aquí pues lo siguiente si nos pide el calor de formación lo único que vamos a hacer es si queremos el calor sería la sumatoria de las entalpías de formación por el coeficiente estequiométrico esto de productos menos las entalpías de formación por el coeficiente estequiométrico de reactivos es decir el delta H sería aquí balanceamos hay un 1 hay un 1 hay un 1 entonces sería 1 el coeficiente por la entalpía del CAO delta H de formación de CAO más 1 por delta H de formación del CO2 menos los reactivos sería 1 por delta H de formación del carbonato de calcio de acuerdo eso sería el delta H global y aquí me quedaría entonces 1 por CAO menos 2885 kilocalorías sobre mol más 1 por el CO2 perdón entonces aquí tendría que ser menos 151.9 kilocalorías sobre mol más 1 por menos 94.1 kilocalorías por mol menos y entre paréntesis menos 2885 kilocalorías sobre mol el delta H entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera nos quedaría menos 151.9 menos 94.1 más 2885 y esto nos quedaría 42.5 kilocalorías da positivo por lo tanto el proceso es endotérmico entonces es el inciso el inciso D de acuerdo mucho mucho cuidado porque estos signos menos por menos va a dar más de acuerdo y bueno aquí es lo que les comentaba hace un momentito sobre la ley de Hess si la ley de Hess nos está diciendo de cómo podemos nosotros hacer una suma y obtener las entalpías de un proceso fíjate dice nos dice determina el cambio de entalpía de esta forma no nos dan los valores como en este caso para calcularlo sino que nos solicitan a partir de estas cosas poder obtenerlo bueno ¿qué podemos hacer aquí? pues bueno a mí se me ocurre multiplicar por 4 la reacción 1 es decir tendría yo 4C si lo multiplico por 4 4 oxígenos 4CO2 y esa entalpía entonces sería 4 por menos 393.5 kiloyul de acuerdo la otra la voy a multiplicar por 2 entonces voy a obtener 2 hidrógenos al multiplicar por 2 aquí únicamente un medio por 2 me va a quedar un oxígeno 2 agua y la entalpía se multiplica por 2 sería 2 por menos 285.8 si kiloyul y la otra reacción como yo quiero eliminar el CO2 estás de acuerdo que la puedo invertir únicamente y la voy a invertir como 4CO2 si más 2 agua la voy a invertir entonces me va a quedar 2 C2 H2 más 52 al invertir esta entalpía si al invertirla lo único que yo estoy haciendo es cambiar de signo entonces esa delta H si era negativa ahora pasa a ser positiva y fíjate que es lo que nos va a quedar yo puedo cancelar estos 4CO2 con estos 4CO2 estas dos aguas con estas dos aguas 4 oxígeno y una 5 y estos 5 y fíjate que nos queda 4 carbonos 2 hidrógenos 2 C2 H2 ajá y esta entalpía pues sería la suma 4 multiplicado por menos 93 punto 5 más 2 que multiplica menos 2 85 punto 8 ajá más 2 1598 punto 8 esto nos da 16 53 punto 2 pero si te das cuenta yo solo quiero la mitad de esta reacción es decir la voy a multiplicar por un medio por un medio por punto 5 cuando yo multiplique por punto 5 me va a quedar 12 hidrógeno hice 2 H5 entonces la entalpía va a ser punto 5 por 1653 punto 2 si entonces aquí sería 0.5 por 1653 punto 2 y me quedaría 826 a ver vamos a revisar 400 ah pero es que aquí es 393 4 por 393 punto 5 negativo luego luego más 2 ajá más 2 por menos 285 punto 8 más 2598 punto 8 aquí da 453 punto 2 453 punto 2 entonces aquí va a quedar 453 punto 2 por 0.5 226 punto 6 por lo tanto el resultado es esta el inciso el inciso A de acuerdo pues bueno vamos a continuar nos dice el calor D es el generado al quemarse hidrocarburos en presencia de oxígeno y los productos que obtenemos son CO2 y agua bueno eso se llama calor de combustión es una reacción de combustión y bueno nos dice que el último ejercicio el gas de un globo tiene una presión de 1200 milímetros de mercurio un volumen de 780 milímetros y una temperatura de 150 grados determina la presión considerando una temperatura bueno pues aquí vamos a trabajar con la ley del estado gaseoso sabemos que PB igual a N 1 RT 1 para un estado para el otro estado sería presión 2 B2 N2 RT 2 si el sistema está cerrado entonces el número de moles es igual al número de moles 1 y 2 entonces dividimos nos quedaría P1 B1 sobre presión B2 aquí me quedaría N1 sobre N2 RR T1 entre T2 se cancelan la R se cancela N1 y esta ecuación que obtenemos es P1 B1 presión B2 igual a T1 T2 esta ecuación es la que vamos a trabajar y lo que nos está solicitando aquí es la presión 2 entonces la presión 2 sería presión 1 volumen 1 temperatura 2 si la despejamos entre D volumen 2 temperatura 1 ¿si? y si sustituimos esta mucho ojo estas unidades se tienen que trabajar especialmente la temperatura en Kelvin entonces aquí tendríamos la presión 1 serían 1200 milímetros de mercurio el volumen 1 780 mililitros si pero la temperatura 2 dice que es 200 grados centígrados más 273 sería 473 punto 15 y aquí abajo sería entonces la temperatura 1 150 la que corresponde a 423 grado Kelvin y el volumen 2 3.5 litros ¿cuánto corresponde esos 3.5 litros? a mililitros pues son 3500 ¿verdad? mililitros si hacemos esta operación el resultado el resultado nos queda 299 milímetros lo que equivale al inciso el inciso C ¿de acuerdo? pues bueno con esta parte hemos llegado a los primeros 40 ejercicios te quiero comentar que los otros ejercicios que vamos a trabajar que son 35 ejercicios más están relacionados principalmente con la guía de química de la misma área pero del año pasado es decir del 2022 y bueno vamos a trabajar rápidamente en ello nos dice que identifiquemos el proceso en que una sustancia cambia o una ocurre un cambio si hay un cambio quiere decir que tú colocas una sustancia y al final se convierte en otra entonces quiere decir que hay una reacción química ¿de acuerdo? no es un cambio físico una ecuación química es simplemente como escribes una reacción química y un proceso industrial pues tiene que ver con la producción de algún valga la redundancia producto en específico bueno pues entonces es una reacción química el proceso que observamos nosotros cuando una sustancia se transforma a otra se llama reacción química en el segundo caso dice es un gas producto de la respiración que respiramos respiramos oxígeno y exhalamos anídrido carbónico CO2 no monóxido de carbono esto no solamente CO2 dice calcula el pH de la orina si la concentración es 1 por 10 a la menos 8 bueno el pH sabemos que es menos logaritmo de la concentración de H más entonces logaritmo base 10 de 1 por 10 a la menos 8 esto nos quedaría 8 entonces el pH es 8 y de hecho la orina es alcalina no es ácida no puede ser un pH de 4 ahora vamos a ver lo siguiente y se relaciona el tipo de sustancia con su fórmula química ácido débil bueno que es un ácido débil pues un ácido que no se disocia como tal una base fuerte sabemos que es el hidróxido de sodio un ácido fuerte el ácido sulfúrico y con eso ya podemos encontrar la respuesta la 2 es la D puede ser entre estas dos cosas y la base fuerte la 4 es la A entonces el resultado correcto es el inciso el inciso B ahora una base débil es esta el amonio o hidróxido de amonio es una base débil un ácido débil es el ácido cianídrico ¿de acuerdo? identifica la configuración electrónica por el método de Kernel bueno el método de Kernel únicamente sustituye la configuración electrónica de un elemento conocido el helio tiene un número bueno un número atómico de 2 entonces cuando tenemos la regla de AUF que es 1S cuadrada 2S cuadrada 2P6 ¿qué es lo que hacemos? hacemos esto así esto así y aquí ya me queda 3S2 ajá entonces vamos a ver cómo es si es 3S2 aquí es 2P6 3S2 entonces empieza 1S2 ¿sí? dice que es 8 luego sería 2S2 ajá así luego sería 2P 2P4 ¿verdad? entonces este es el la distribución electrónica del helio entonces quedaría helio 2S2 2P4 porque tiene que sumar 8 acuérdense si este tiene 2 electrones y 3 5 y 2 7 no puede ser aquí 5 y 2 7 y 2 9 no puede ser aquí 2 y 4 son 6 y 2 son 8 entonces es este aquí no puede ser 2 2 4 y 2 6 entonces deben ser 8 electrones entonces es el inciso el inciso C ¿de acuerdo? ahora el 6 dice la estudia las interrelaciones propiedades en el sistema y los cambios en el proceso es la termodinámica la termodinámica estudia los equilibrios ¿de acuerdo? dice 2 sistemas independientes pueden estar pues de alguna manera en contacto gracias a una pared generalmente adiabática ¿si? eso es luego nos dice cuando un soluto se disuelve totalmente en un disolvente se forma una disolución o solución cuyo aspecto es al no observar diferentes fases entonces puede ser homogénea entonces una disolución homogénea si observáramos los componentes sería heterogénea ¿de acuerdo? identifica los coeficientes para los reactivos al balancear la siguiente reacción bueno al balancear pues tú sabes que aquí podemos poner un 2 2 por 3 6 entonces ponemos un 2 acá 2 por 2 4 oxígeno y 2 6 2 azufre ya está balanceada entonces aquí hay un 1 para los reactivos es 2 y 1 2 y 1 ¿de acuerdo? dice identifica los coeficientes bueno aquí tenemos que balancear aquí tendría que ser un 2 ¿sí? aquí tendría que ser un 1 aquí tendría que tener un 2 y aquí tendría que tener un 1 ¿sí? entonces la respuesta correcta es 1 2 1 2 entonces es el inciso A ¿de acuerdo? es solamente balanceo por tanteo dice elige la opción que ordena de izquierda a derecha el número de oxidación bueno ya te había comentado el oxígeno es menos 2 entonces no puede ser 6 no puede ser 3 ahora el aluminio generalmente es 3 ¿sí? porque está en el grupo 3 entonces tiene que ser 3 aquí entonces el inciso A y por default pues este tendría que tener un 2 porque sería 3 por 2 6 y 2 8 menos 8 y aquí no podría ser 2 por 2 4 y 4 menos 2 sí pero el aluminio siempre trabaja con 3 más entonces el azufre generalmente trabaja con más 2 o puede trabajar con 6 entonces fíjate dice 3 por 2 6 aquí está mal o puede ser esto pudiera ser pero el aluminio no puede trabajar con un número 2 sí el aluminio no puede trabajar con un número 2 por ello tendría que ser la A y aquí hay un error aquí tendría que ser 2 sí entonces aquí ya quedaría así calcula los moles de 64 gramos de oxígeno bueno entonces aquí está sencillo son 64 gramos el peso molecular del oxígeno son dos átomos de oxígeno cada uno 16 32 entonces 32 gramos es una mol 64 entre 32 sería 2 mol 2 mol de oxígeno sí el 12 es la D aquí nos dice que relacionemos conceptos que es la cantidad de materia siempre nos lo comentaban en la secundaria todo aquello que ocupa un lugar en el espacio entonces la 3 es la A buscamos la 3 es la A y por default es la B ahora que es una mol pues sabes tú que es la cantidad de sustancia en el número de abogadro la 1 tendría que ser la D sí y bueno un átomo es la partícula más pequeña pues sería la 2 es la C ahí está entonces ya sabes que es el inciso el inciso B y se relaciona el elemento con su composición porcentual bueno lo que nos está pidiendo es la composición de esto y como lo hacemos pues bueno tenemos que calcular el peso molecular de todo ese compuesto son 2 potasios 2 por 39 son 2 cromos 2 por 52 y son 7 oxígeno por 16 y de esto nosotros obtenemos 294 gramos por mol si si nosotros queremos sacar el porcentaje de potasio ¿cuánta masa de potasio hay un anamol? solamente 2 por 39 entonces sería 2 por 39 entre el total 294 por 100 por ciento de cromo pues sería 2 por 52 entre 294 por ciento de oxígeno sería 7 por 16 entre 294 es decir el oxígeno es el más es el más alto entonces 3 tiene que ser la B ¿si? y el que tendría que ser menor por el peso molecular sería el potasio entonces 1 es la C y 3 es la B entonces tendría que ser la A la 14 es el inciso A o lo puedes calcular aquí nos quedaría aproximadamente 26.5 por ciento aquí nos quedaría 38 por ciento y aquí 35.35 por ciento y listo es el inciso A bueno ahora vamos a continuar con esto y se relaciona el compuesto con su estructura química primero ¿quién es este compuesto? ese es el metano el famosísimo metano uno es la C ¿si? luego dice cloro metano es decir es se ha sustituido un hidrógeno por un cloro luego tetra cloro metano hemos puesto los cuatro cloros y di cloro metano hemos sustituido dos cloros entonces la 15 ¿cuál sería la respuesta correcta? pues la A ¿si? porque la 1 es la C la 2 es la D ¿de acuerdo? y aquí nos dice identifique la estructura 1 bromo 2 buteno bueno ya sabemos que debe tener un doble enlace aquí no hay un enlace ¿por qué? porque es buteno es un alqueno aquí tampoco hay un doble enlace entonces ya únicamente está entre la A y la B pero fíjate dice 1 bromo 2 buteno siempre se empieza a nombrar alquenos donde esté más cerca al doble enlace aquí sería 1 2 3 4 4 carbonos aquí tendría que ser 1 2 3 4 fíjate aquí está el 2 en el doble enlace y aquí está el 1 entonces dice 1 bromo pero 2 ahí está 2 buteno donde está el enlace entonces esta es la respuesta correcta en el 2 está el doble enlace es un butano pero se le pone buteno porque es un alqueno y en la posición 1 está el bromo ¿de acuerdo? por esa razón es el inciso B dice selecciona el tipo de reacción que incluye una flecha con doble sentido ya pues sabemos que es reversible ¿de acuerdo? y reversible solo lleva en una dirección espontánea o no espontánea tiene que ver con qué tan grande es la constante de equilibrio si es muy grande es espontánea si es muy pequeña es no espontánea o lo que se conoce como energía libre de Gibbs también dice selecciona la sustancia que representa el enlace covalente no polar este es polar este es polar este es polar ¿por qué? porque contienen nitrógeno o contienen oxígeno entonces el único que no es polar es el hidrógeno gaseoso por ello es su enlace covalente no polar ¿cuál de los siguientes ejercicios cumple la regla del octeto? es decir que todos los átomos tengan el máximo de electrones el nitrógeno está en el grupo 5 entonces fíjate 2 4 6 8 cumple con la regla del octeto el hidrógeno lo más que puede llegar es a tener a dos electrones por ello él cumple la regla del octeto estos no aquí tienen el 8 aquí tienen 8 8 pero el átomo central no cumple la regla del octeto aquí tiene más electrones entonces por ello el 19 es la B el átomo central ¿si? el átomo central tiene que tener el número de electrones ¿si? entonces cumple la regla del octeto ¿si? aunque también este pudiera ser porque pero el boro aquí tiene 2 4 6 el boro está en el grupo del nitrógeno el nitrógeno tiene 5 electrones con los 3 si tendría que ser la 19 el inciso el inciso este el inciso B aunque aunque tengo mis dudas también pudiera ser el inciso C ¿si? pues tendríamos que revisarlo bien pero el nitrógeno tiene 3 electrones y si comparte con el hidrógeno comparte con el hidrógeno cumple los 8 está cumpliendo la regla del octeto en cambio el boro está creo en el grupo 3 ¿no? y no cumpliría la regla del octeto si tendría que ser el inciso el inciso B muy probablemente y bueno ahora dice identifique el número de electrones libres en la siguiente estructura es decir cuántos electrones no tienen enlace este es un enlace este es otro enlace entonces cuántos quedan libres 4 electrones ¿verdad? selecciona dice el compuesto en donde el nitrógeno tiene el número de oxidación más 4 si hacemos esto es menos 2 aquí tendría que ser más 1 si hacemos esto es menos 2 por 2 4 más 1 más 5 y si hacemos esto es menos 2 por 4 8 aquí más 4 por 2 8 aquí en el nitrógeno sabemos que es más 1 es menos 3 entonces en el inciso C tiene el número de oxidación más 4 ahora vamos a ver las relaciones de concentraciones de preparación la molalidad acuérdate que es por unidad de kilo la normalidad tiene que ver con equivalente la formalidad tiene que ver con peso fórmula y la molaridad con moles y solutos de acuerdo entonces sería el inciso B porque la 3 es la C si molal es por kilogramo de solución y la 23 nos dice que relacionemos los elementos con el número de oxidación aquí yo ya revisé la guía y también tengo mis dudas como por ejemplo con este cátomo uno de estos dos es la respuesta según yo tendría que ser la B la guía dice que es la C pero yo creo que es la B porque cumple los 8 electrones el átomo central entonces este de aquí también hay un detalle nos dice que cuál es el número de oxidación lo que debemos tener claro es que el hidrógeno tiene que tener el electrón con la carga positiva uno más ese es un número de oxidación si entonces el nitrógeno como podemos ver puede tener menos 3 eso si es una realidad el nitrógeno puede tener menos 3 el boro está en el grupo 3 entonces tendría que ser así y el oxígeno indudablemente tiene que ser 2 entonces la 3 es la B si el 1 es la D la 2 es la A y 4 es la C entonces este tendría que ser la respuesta pero dice que la respuesta correcta es la D lo cual no me convence pero bueno yo siento que así tendría que ser la respuesta ahora nos pide calcular los moles de oxígeno necesario para producir 4 moles de agua entonces nosotros queremos 4 mol de agua de acuerdo con esta teoría por cada mol de oxígeno o sea cada numerito 1 con 2 o sea 2 mol de agua necesitan 1 mol de oxígeno o sea es 1 a 2 entonces 4 entre 2 me quedaría 2 mol de oxígeno necesito 2 mol de oxígeno para producir 4 moles de agua o 1 mol de oxígeno para producir 2 entonces necesito 2 para producir 4 de acuerdo ahora nos pide calcular la fórmula mínima de un aceite esencial bueno para la fórmula mínima es muy importante conocer el procedimiento hay que poner una base una base de cálculo vamos a suponer que tenemos 100 gramos de la muestra entonces cuántos gramos de carbono serían 62 verdad cuántos gramos de hidrógeno tendría 10.34 cuántos gramos de oxígeno la diferencia la diferencia son 27.6 gramos si nosotros transformamos esto en moles es decir número de moles de carbono serían 62.06 entre de 12 sería 5.17 número de moles de hidrógeno 10.34 entre de 1 10.34 el hidrógeno tiene un peso atómico de 1 y número de moles de oxígeno sería 27.6 entre 16 que es el peso molecular del oxígeno nada más monoatómico y eso nos daría 1.725 que quiere decir que si le hacemos la fórmula la fórmula sería 5.17 hidrógeno 10.34 oxígeno 1.725 si dividimos todo entre 1.725 aquí sería 5.17 entre 1.725 10.34 entre 1.725 1.725 entre 1.725 nos queda carbono aproximadamente 2.99 hidrógeno 5.99 oxígeno redondeamos sería C3 H6 C3 H6 sería el inciso el inciso B ¿de acuerdo? ese es el procedimiento para convertir a fórmula mínima propongo una cierta cantidad de masa convierto esto a moles masa sobre peso molecular del elemento peso molecular del carbono 12 hidrógeno 1 y del oxígeno monoatómico es 16 tenemos la relación molar dividimos entre el más pequeño y redondeamos ¿de acuerdo? y se calcula el punto de ebullición del etilenglicol en grados Fahrenheit y se ebuye a 197 bueno esto es más fácil 1.8 grados centígrados más 32 sería 1.8 por 197 más 32 esto nos quedaría 386 grados Fahrenheit ¿de acuerdo? y bueno ahora vamos a esta otra parte que nos dice sobre tipos de proceso ya habíamos visto en un examen anterior algunas cosas cuando hablamos de isotermicidad la temperatura es constante si hablamos isocórico el volumen es constante si hablamos isobárico la presión es constante y si hablamos de algo adiabático que es que no hay entrada de calor y eso lo podemos ver reflejado en el inciso en el inciso C porque por ejemplo ahí el 4 es la B es adiabático no hay intercambio de calor y pues es el único que tiene esta expresión ¿de acuerdo? y vámonos con este ejercicio ahí se calcula el volumen gastado de una solución bueno esto es muy importante la fórmula general es normalidad 1 volumen 1 es igual a normalidad volumen 2 ¿si? la normalidad 1 dice que es 0.12 y no conocemos el volumen pero la normalidad 2 de la otra solución es 0.4 y son 50 mililitros de aquí despejamos y nos va a quedar 167 mililitros es decir B1 es igual a 0.4 por 50 entre D 0.12 ¿de acuerdo? es muy importante recordar que si está en normalidad esto es válido pero si estuviera en molaridad lo correcto es poner molaridad 1 a 1 volumen 1 es igual a molaridad 2 a 2 volumen 2 y a 1 tendría que ser el número de hidrógenos que tiene el ácido o el número de o H que tiene la base o el número de H más que tiene el hidrógeno ¿si? ¿de acuerdo? eso es muy importante pero si te dan los datos en normalidad pues ¿qué quiere decir? que A ya fue tomado en cuenta y vale la unidad es decir este producto es normalidad o sea M1 por A1 es normalidad 1 M2 por A2 es normalidad 2 volumen 2 ¿de acuerdo? bueno pues el resultado es 167 mililitros y ahora nos dice que relacionemos las fórmulas ¿tú sabes qué es un hidróxido? esto punto con ese hidróxido ya sabes cuál es la respuesta la 3 tiene que ser la B entonces la respuesta es esta obviamente si quieres saber que es una oxisal que es un oxiácido y que es un hidrácido por ejemplo el hidrácido viene que tiene hidrógeno ¿si? pero tiene un ion inmediato un oxiácido pues evidentemente que es hidrógeno que es ácido pero con oxígeno y una oxisal pues un oxígeno con metales ¿si? que generalmente son del grupo 1 como el sodio ¿de acuerdo? y bueno vamos a ver relacionar el tipo de enlace acuérdate el enlace iónico es el más fuerte pero que es tiene altos puntos de fusión y ebullición ese es un enlace iónico un enlace metálico ¿si? tiene que estar en su forma sólida ¿si? un enlace metálico y un enlace covalente pues tiene bajos puntos de ebullición por ejemplo un enlace covalente puede ser una sustancia orgánica y sabes que los orgánicos se volatilizan rápido ¿no? o se funden pues rápido un enlace metálico pues conduce la electricidad ¿si? en su forma sólida ¿si? y un enlace iónico pues puede ser cloruro de sodio conduce la electricidad pero para que alcance la ebullición pues es más alto el asal por ejemplo es un compuesto iónico y pues tiene un punto de ebullición alto bueno entonces el número 30 tiene que ser la A ¿de acuerdo? ¿por qué? porque un enlace iónico tiene altos puntos de fusión y ebullición el 1 es la B ¿si? y vamos a empezar con eso identifique los compuestos que tienen ICO ah bueno acuérdate este es fosfórico entonces el 1 tiene el lo que conocemos como fosfórico ¿si? y luego viene otro carbónico entonces tiene ICO este tiene ICO este y hay otro que se llama perclórico ¿si? entonces sería el 1 el 3 y el 4 ¿de acuerdo? porque se escriben y tienen la terminación fosfórico carbónico hiperclórico ¿no? perclórico ¿si? ahora ahí se determina el número de oxidación del cobre bueno aquí sabes que el cobre está en estado 0 y aquí es menos 2 más 2 entonces va a ser de más 2 a 0 2 más con 0 ¿de acuerdo? el 32 dice relaciona con los hidrocarburos con su estructura química primero aromáticos siempre el benzeno lo pueden colocar como lo hemos visto naturalmente con los enlaces alternados así así uno así uno así uno así o simplemente como si fuera un hexágono y en medio le ponen ese círculo que indica resonancia entonces los compuestos aromáticos son el 3 es la B y es la única opción que trae eso ahora cíclicos que forman un ciclo pues la 2 es la A y alicíclicos que tienen enlaces y pueden ser lineales ¿de acuerdo? entonces pueden ser enlaces dobles triples pero son lineales eso se llama acíclicos dice determine los números de oxidación de los elementos que forman los compuestos sabemos que el oxígeno es menos 2 entonces ¿cuánto debe tener el cobalto? pues son cobalto sería menos 2 aquí por 3 6 aquí sería más 3 este es menos 2 aquí sería más 2 entonces los elementos serían aquí sería más 2 menos 2 más 3 menos 2 entonces el 34 es el inciso el inciso A ¿de acuerdo? es para cada compuesto más 2 menos 2 aquí más 3 menos 2 y por último nos dice los compuestos químicos llamados son el resultado de una combinación binaria de un elemento metálico con el oxígeno pues el oxígeno cuando oxida un metal formas un óxido y pues para identificarlo tiene que ser un óxido metálico ¿verdad? ya dijimos que si fuera oxiácido tendría que ser una H con con algún halogenuro o una oxisal un oxígeno con un metal o un anídrido pues con doble oxígeno pero entonces son óxidos metálicos ¿de acuerdo? pues bueno con ello terminamos estas 75 preguntas muy probablemente puede venir una de ellas en los reactivos de de ingreso al IPN y bueno pues espero te haya gustado este este estudio yo sé que fue algo cansado pero bueno son 75 preguntas valiosas que te pueden servir para tu ingreso al Politécnico si te gustó esta este video por favor regálame un like suscríbete al canal y regálame un mensajito ahí motivador para seguir creando este tipo de contenido saludos nos vemos